Él y principalmente Cilia Flores han creado tantos enemigos dentro de la revolución que yo creo que ya ni en Cuba podrían estar. Nicolás Maduro se ha rumorado de que no es, el mismo lo dijo incluso en una entrevista, que no es todavía 100% seguro que sea el candidato del chavismo, ¿no? Eso es mentira. A ver, yo creo que Nicolás Maduro, si de algo está muy claro, es de que él va a hacer todo lo posible por quedarse en el poder. O es él o no es nadie, porque también sabe que una vez que salga del poder y él y principalmente Cilia Flores han creado tantos enemigos dentro de la revolución que yo creo que ya ni en Cuba podrían estar. Entonces, esa es una guerra intestina y él soltó la prenda de que eso todavía no estaba definido, pero es mentira. O sea, él arranca incluso ya con una campaña y es evidente y necesita de alguna manera tener que buscar, digamos, las excusas tanto internas como externas para asegurar que se puede quedar en el poder. Y no quiero dejar de decir esto. Ojo, porque yo estoy convencida que la liberación del empresario este colombiano de Alessab, que era tan importante para el futuro, no se hizo con Estados Unidos solamente a cambio de unos estadounidenses presos irrelevantes y unos presos políticos que tampoco nunca le interesaban los Estados Unidos. Cuidado si detrás de eso no se ejecutó realmente una traición a la patria con la entrega de activos importantes de Venezuela e incluso de parte de su territorio. Gracias. 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 Gracias.